¡Hola! Estamos muy chévere, caballero. Ok, así. Vale, comenzamos. Pero esperen que no estéis listos por la banda. ¡Caballero! Tengo a ropar caballero. Yo también. Mira. Está lindo, ¿cierto? Papi, muy chévere, está cierto. Me voy a quitar. Ya. ¡Este es! ¡Va, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Já, alegría! ¡Dá! ¡Dá! ¡Esto es rico! ¡Dá! Gracias.